Me encuentro en una situación con mi esposa que tiene cáncer de mama. Ha estado buscando transporte para llegar el día de mañana a las 12 y media a Bucaramanga a una cita prioritaria que ella tiene con el doctor... Carlos Calderón, Oncología. Oncología. Yo le hago un llamado a las autoridades competentes para que los tengan en cuenta aquellas personas que están enfermas y necesitan de transportarse hacia Bucaramanga porque nosotros nos encontramos en la ciudad de Barranca Bermeja. También le pido de todo corazón, si hay alguna persona que pueda colaborar con ese transporte mañana hacia Bucaramanga, de todo corazón, yo se lo agradezco. El número del teléfono es 316-569-1609. Pueden ver la parte afectada de mi esposa que se encuentra con este ser humano todo afectado del tumor. Ella comenzó con asquimio, pero no quiero que ella se vuelva a atrasar con esa asquimio. Porque ella venía con tratamiento de salud vida y se atrasó de 4 meses y volvió otra vez con el tratamiento. Y no quiero que se vaya a volver otra vez a complicar ese tratamiento con ella. Muchas gracias a aquellas personas que me puedan colaborar.